Hola mi gente de Tropicuba, sí, soy yo, Naomi Dalía, una vez más por aquí y hoy vengo a preguntarles toda la verdad de por qué me fui y de por qué una vez más me han jalado para estar aquí de nuevo, así que vamos a empezar Ya llevaba un par de meses fuera de acá del proyecto, aunque eso no quiere decir porque sé que se han mucho chanchullo con las redes, de que yo había tenido un problema con ellos y que no hablaba con ellos, yo me seguía hablando con todos, yo seguía hablando con todos, pero simplemente yo tomé la decisión de irme del proyecto, tenía mis motivos en parte de que quería hacer mis cosas sola, que quería como que independizarme un poco y también estaba la otra parte de que estaba en una relación, que esa persona con la que yo estaba no le hacía mucha ilusión que yo estuviera en el proyecto, miles de cosas que me hicieron ahora que tomara la decisión de retirarme del grupo, nunca tuve ningún problema con nadie, ni con Dina, ni con Liena, ni con nadie, pensé que están muy tremendos chicos. Todo ese tiempo, básicamente lo que hice fue enfocarme en mi Instagram, que es por donde más he sacado como provecho a trabajos, a consolas, a colaboraciones y ese tipo de cosas. Y en el ámbito personal también pasé muchas cosas, me separé de esa persona, estoy soltera. Y vine a Tropicú a reconquistar al este yo también. En realidad decidí volver uno porque el señor X me estaba ya hace rato metiéndome el bichito del cuerpo, diciéndome que estaba metiéndome la idea en la cabeza y me pasó ese ruido en el sistema y la verdad es que sí tenía muchas ganas de regresar porque nada, ya les digo, mi relación con todos estos chicos siguió siendo maravillosa y al ver que comenzaron gente nueva, que como que el proyecto se relanzó, porque estuve un tiempo como en pausa y al ver como que el proyecto se relanzó con más fuerza, que había gente nueva, que había ideas nuevas, pues le dije que sí, que podía volver, ¿por qué no? Incluso la hice así como una pequeña indirecta por Instagram y muchos de ustedes dijeron que sí, que querían verme aquí de nuevo, entonces como plasientes peticiones, aquí estoy otra vez. No sé ahora mismo que, ¿cuán va a ser mi rol aquí otra vez? Porque él cambió mucho las cosas, pero bueno, ya me enteraré y ustedes se enterarán por ahí. Pienso esta vez sin oírme, aquí sí van a tener una vomitaría para rato. Y eso es todo lo que tenía que contarles, más o menos una breve reseña de todo lo que ha pasado en estos meses. Así que nada, nos vemos por aquí muy pronto, les mando un besazo grandísimo, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, dejar su like por ahí abajo, su comentario, todas las cosas que ustedes saben que tienen que hacer. Entonces, por supuesto, vamos a hacer mi Instagram, voy a aprovechar a hacer un poquito aquí de... es fun. Muy bueno, yo soy Naomi Dalía y esto es Tropical Gala.